Como las alas al viento yo le elevo a Dios mi corazón A ese Dios que en mí vive y me llena de su amor Como las alas al viento yo le elevo a Dios mi corazón A ese Dios que en mí vive y me llena de su amor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame Porque creo en ti Señor Porque siento que el hombre Fuera de ti no vive y no tiene esperanza Y se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ay, una manera nueva mis hermanos de vivir Ay, una manera nueva de pensar Dios buscando al hombre Ay, en su reino de paz Dios intentando Que el hombre vuelva a él Lucha, 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 hermano en la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Nos acercamos, no nos acercamos Lucha, 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 hermano en la batalla de Dios Lucha, 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 lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor a caminar Yo sí te creo Gracias Muchas gracias Buenas noches De verdad, qué impotentes nos sentimos, Rocío Buenas noches Buenas noches a todos Ya he empezado llorando Un momento, un momento, que se va Blas cantó Estamos todos así Pero yo creo que es por culpa de Carlota, joder Pero yo qué he hecho Nos has dejado a todos Gracias, Rocío Gracias, chicos Gracias a ti Es un privilegio poder Tener un programa en el que se le da voz a la historia de tantas personas Y la verdad Con todo lo que has contado y has traído Se ha ido el micro Va a cambiar la vida de mucha gente Va a cambiar la vida de mucha gente Así que gracias Gracias Yo te doy las gracias Muchísimas gracias Bueno, Blas cantó es el representante de España en Eurovisión Y la semana que viene, si no me equivoco Vas a volver a este plató Para cantar el tema Voy a quedarme Voy a quedarme Me cae con vosotros Gracias Primero hemos traído a los teloneros, tonto Y luego ya a la taca final El ganador viene la semana que viene Claro Muchas gracias, chicos Un privilegio Muchas gracias a ti Gracias Buenas noches Gracias a ti Gracias a ti